En este caso se ha dado una sentencia en la sala segunda del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional para el ciudadano José Adán Castillo Velázquez, ex regidor del triunfo Choluteca. A él se le ha impuesto una pena de 15 años de reclusión por el delito de lavado de activos por el cual fue encontrado culpable. Asimismo se le impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena impuesta. Importante recalcar que en ese proceso se había involucrado a la esposa Tomasa del Carmen Escalante Vallecillo, sin embargo no existió medio de prueba suficiente que acreditaran la comisión del delito por el cual habría sido traído a este tribunal de sentencia por lo que se le ha absuelto. Solamente ha quedado José Adán Castillo Velázquez, 15 años de reclusión por el delito de lavado de activos ya que el mismo no pudo justificar más de 13 millones de lempiras entre cuentas bancarias y también en este caso de bienes inmuebles. Él podrá interponer un recurso de casación ante la sala de lo penal dentro de los próximos 20 días, el cual podrá ratificar la sentencia dada por la sala segunda del tribunal de sentencia o podrá modificar la misma. Él solo por este delito venía siendo acusado ante estos órganos jurisdiccionales. Así es, solamente por el delito de lavado de activos y ya que las investigaciones en este caso del 2006 al 2016 habrían arrojado que él no podría justificar en este caso los más de 13 millones de lempiras, fue traído al tribunal de sentencia donde se le encontró culpable por este delito.